Tok 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 Yo, feel the flow, ¿qué pasa? Paradox, gente adelante, you know it never stops Yo, feel the flow, ¿qué pasa? Paradox, gente adelante, you know it never stops Let us out flow, yo, now it's time to rock, get high to the rhythm, we'll never stop Insane in the brain to another dimension, put your hands in the air, hey, close attention Back on the mic, yo, check the flow, jump to the rhythm, jump, drop the tempo, drop the groove now Drop the cards, rewind the tape, select Paradox Get Basa, Get Basa Get Basa, Paradox Get Basa, Get Basa Get Basa, Get Basa Get Basa, Get Basa Get Basa, Get Basa ¿Quién, quién, quién, quién pasa, Paradox? ¿Quién pasa, Paradox? ¿Quién pasa, Paradox? ¿Quién pasa, quién, 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 quién ¡Suscríbete al canal! Yo, feel the flow ¿Qué pasa, Paradox? ¡Suscríbete al canal!